En una semana comienza la temporada 8 y vamos a analizar todo el contenido nuevo que van a introducir en el juego. Ponte cómodo porque se vienen cositas. Nueva mini, nuevos emotes, nuevas mazmorras y unas mejoras en la tienda increíbles. Hola ratas, ratones, orde de que soy Atacus, en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Booker Rumble. Como siempre, comenzamos hablando de lo más importante que trae cada temporada, los emotes. Son los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. El emote del carro de despojos y el del goblin. El emote de la catapulta será como recompensa de PvP y el del goblin en el cofre de la hermandad. Tiene pinta que en esta nueva temporada ya no tendremos dos núcleos épicos y un núcleo legendario, ya que las recompensas de esta temporada serán en 10.000 puntos desbloquear la nueva mini, en 20.000 puntos el nuevo emote y en 30.000 un núcleo épico. Vamos, como hemos tenido siempre, exceptuando esta última temporada. Lo siguiente a comentar es la nueva mini de la temporada 8, Ladriade. O Ladriada, no sé cómo se dice. A continuación, os voy a leer la información que me han pasado los developers acerca de esta nueva mini. Ladriade es una mini a distancia que es una sólida incorporación a la familia de Cenarion. Aplicará enraizamiento y veneno al impactar, lo que le otorga algo de daño elemental además de su daño físico. Como tropa con un coste de despliegue de 4 de oro, Ladriade será un excelente contra objetivos individuales grandes como tanques y mini jefes. Puede desplegarse después de que ya se haya formado un grupo y su velocidad de movimiento rápida le permitirá alcanzar al grupo. Aunque puede golpear a enemigos voladores, sus enraizamientos no se aplicarán, lo que hace ligeramente más efectiva para contrarrestar a los enemigos terrestres. Ladriade es frágil y fácil de contrarrestar con escuadrones, hechizos o minis de cuerpo a cuerpo que puedan sobrevivir a su enraizamiento inicial y acortar la distancia. Resumiendo que esta nueva mini de Cenarion viene con una habilidad especial que se llama Jabalina. Al atacar a un enemigo le aplicará una carga de veneno por golpe y enraizamiento. Su velocidad de ataque es de 1,6 segundos, tiene 175 puntos de daño y 370 de vida. Recordamos que estos datos son en nivel 1. Es una mini que hace daño físico, pero hay que sumar el daño elemental que hace por cada stack de veneno. El rango de sus ataques es de 8 y su velocidad de movimiento es veloz. Cuando ataque por primera vez a un objetivo enraizará a esa unidad durante 2 segundos y tendrá un coste de 4 de oro y por si no ha quedado claro es de la facción de Cenarion. Por desgracia no tengo gameplay para mostraros, tendremos que esperar unos 10 a ver si me lo proporcionan hoy al miércoles que viene cuando lo tengamos dentro del juego. Es un buen momento para recordaros que podéis suscribiros y activar la campanita, ya que el mismo día que esté disponible estaremos probando todos sus talentos y desde aquí os daremos las mejores recomendaciones. Y hablando de sus talentos, como primer talento tenemos Bombardeo. Atacará a nuevos objetivos cuando sea posible. Apunta a la miniatura con mayor salud. No hay mucho más que explicar en este talento, siempre que entre una nueva unidad enemiga en su rango de ataque, si tiene más vida que el objetivo anterior al que estaba atacando, empezará a atacarle. Eso es un arma de doble filo porque si lanzamos la Adriade sola, nunca va a poder matar a una unidad siempre que esté entrando nuevos enemigos en su rango de ataque. Por lo que en muchas ocasiones este talento nos va a jugar en contra. Pero cuidado porque puede estar muy bien para jugar en PvP. ¿Cuántas veces os ha pasado en PvP que estés atacando a la base enemiga y el enemigo saca una mini para defender? Como todas tus tropas están atacando a la base, no hacen objetivo nuevo a la tropa que ha sacado. Pues con esta nueva mini podréis atacar a cada tropa que saque el enemigo para defender. Estoy deseando probar este talento en partida. Como segundo talento tenemos espinas. Obtienes espinas al matar e infliges daño a los atacantes de cuerpo a cuerpo. Se acumula hasta 10 veces. En principio no hay tiempo de enfriamiento a la hora de devolver el daño como pasa con el java spin. Cada acumulación devolverá 12 puntos de daño al atacante de cuerpo a cuerpo hasta un máximo de 120. Es decir, los 10 stacks. Y como tercer y último talento tenemos la rapidez de la naturaleza. Otorga velocidad de movimiento veloz a un aliado. La habilidad tiene una carga. Jamás había pensado que este talento podría existir. Preparaos para ver en PvP el meta de gárgola con veloz. Sin probarlo y sin ver el gameplay de estos talentos me atrevo a decir que los dos talentos más útiles van a ser el primero y este último que hemos nombrado. El talento de espinas no termino de verlo ya que no tiene tanta vida esta mini como para que tenga potencial. En el mejor de los casos solo te servirá para defenderte de unos pollos. 12 de daño por golpe no me parece demasiado y ya te digo que 10 acumulaciones no vamos a ver. Si es que esta mini solo tiene un poquito más de vida que el médico brujo. Es decir, que incluso teniendo soporte y curándola va a morir muy fácilmente. Dejadme en comentarios qué talentos os han gustado a vosotros y qué potencial le veis. Seguimos con el sneak peek y ahora toca la mazmorra de Solomans. Será la quinta mazmorra dentro del juego y como todas las demás tendrá 3 mapas y 3 jefes, uno por cada nivel. La primera rotación de esta nueva mazmorra será del 25 al 31 de agosto. La primera facción que tendrá su rotación será la de Cenarion y volverá a estar disponible en 5 semanas con una facción nueva en cada rotación. Como primer jefe o mejor dicho jefa tenemos a Yandis Varov, una ilusionista que crea clones de sí misma para atacar. Como segundo jefe tenemos Radelgor, un golem de huesos que se destaca por su daño físico. Y como tercer y último jefe tenemos al maestro oscuro Gandling, un maestro de la teletransportación y de la magia a distancia. Voy a mostraros unas capturas de los niveles de la mazmorra de Solomans para que ya desde hoy podáis haceros una idea y unas estrategias para cuando esté. En este primer mapa de Yandis Varov podemos ver que hay 3 caminos, uno central y dos laterales, el cual está defendido cada uno por una torre enemiga. Si nos fijamos muy bien podemos ver que las escaleras suben a un segundo piso y hacen un patrón de una N. Eso es una clara referencia de que no tendremos la versión de PC en esta temporada. En el segundo mapa, en el de Radelgor, podemos ver que no hay caminos, es una esplanada y en vez de torres solo hay rocas de encuentro. Y ojo, cuidado con esto porque vemos que hay unas lápidas en el suelo, no sé si en esta mazmorra habrá cambios de fase pero mucho cuidado. Y como último jefe de maestro oscuro, Gandling, podemos ver que no hay un camino central sino que desde base hay caminos laterales con rocas de encuentro. Bajaríamos al piso de abajo y nos encontraríamos con este jefe. Pero mucho cuidado con este jefe porque ya hemos visto vídeos de que hace una marca en el suelo de magia que a saber que hace. Y podemos ver que la zona central de su piso de abajo parece ser una entrada por donde alguien nos va a visitar. Esta mazmorra de Solomans que tendremos en Rumble no deja de ser la misma mazmorra que está en World of Warcraft. Por lo que todos los que sois jugadores del WoW e hicisteis esta mazmorra en su momento, dejadme en la cajita de comentarios cuál es el lore de esta mazmorra. Una vez visto todo lo referente a la nueva mazmorra, vamos con las mejoras de la tienda. Sí, como dijimos al principio del sneak peek, van a introducir una serie de mejoras en la tienda. Se van a introducir dos nuevos overrate o anulaciones, no sé cómo será la traducción final. Para entenderlos van a ser dos potenciadores. Serán dos nuevos recursos para el grid, de la misma forma que lo son los botones de reset de la tienda. Los cuales se estiman que estén disponibles desde hoy mismo. No tendremos que esperar al inicio de la temporada 8. Sí, hoy 14 de agosto. Sus nombres son Rare-O-Matic y Tinker's Gem. Estos elementos son excluyentes, por lo que solo podremos usar uno cada vez. El Rare-O-Matic se coloca en el grid para mejorar la calidad de las minis en su fila y columna a raro. De esta forma aumentaremos el número de copias que nos da de la mini que decidamos comprar, pero también aumentará su coste. Esta nueva implementación es muy buena para los nuevos jugadores o para los jugadores que sois free to play. Ya que nos ahorraremos núcleos azules porque cuando compramos los packs en azul nos mejoran instantáneamente a raro la mini que compremos. Y además, y mucho más importante, ahorraremos muchísimo oro porque siempre que compremos los packs en verde o los packs en azul nos sale mucho más barato que si comprásemos el mismo número de copias de forma individual. Una vez comprada la mini, este potenciador se consumirá. El otro potenciador, Tinker Gem, es básicamente un potenciador de experiencia. Su mecánica es prácticamente igual, se coloca en el grid y la mini que compremos en su fila o columna se llevará la experiencia. El potenciador Rare-O-Matic estará disponible la semana del 14 de agosto como recompensa por derrotar al segundo jefe del asedio. Y Tinker Gem estará disponible la semana del 21 de agosto como recompensa en la Feria de la Luna Negra. Ten en cuenta que ambas mejoras también se estarán evaluando para futuros eventos y oportunidades de monetización, es decir, que lo metan en packs en la tienda. Por lo que seguramente lo veamos siempre como recompensas de evento o como ofertas en la tienda. Por el vídeo que os he dejado de fondo parece que el Rare-O-Matic no afectará a las minis de la tienda que son talentos. Por lo que aún no puedo aseguraros si podemos hacer el truquito para subirnos la driade azul de esta forma. Ya con que no sale la tienda hasta pasada la temporada, si la desbloqueamos en PvP y en el cofre de la hermandad, una rareza sí que podemos subirla. Y si la podemos subir una rareza, le podemos comprar un talento. Y claro, si le podemos comprar un talento, ya la tenemos en la tienda. Pero en el vídeo se ve que ciertas minis que están con talento no se ven potenciadas ese efecto visual con el Rare-O-Matic. Se lo preguntaré directamente a los developers y en cuanto sepa algo os comentaré por nuestro Discord. En el parche que se lanzará hoy, aparte de estos potenciadores en la tienda, habrá más cosas. Y de hecho, es un listado que tengo aquí delante. Corrección de errores. Se solucionó un problema que causaba que Grid no mostrara las estrellas obtenidas al comprar una mini. Se solucionó un problema que causaba la experiencia adicional de una mini no se mostrar en las ofertas diarias encima del botón de compra. Los jugadores ahora deberán recibir la cantidad correcta de resurrección, las vidas extra de la mazmorra al reclamar recompensas de mazmorra. Y esto es lo peor de todo. Es una corrección de un bug, pero a mí me entristece. Se solucionó un problema por el cual la barra de carga superaba el 100%. Un minuto de silencio para el 104%. Pero no se queda aquí la cosa, porque también tenemos mejoras y optimizaciones. Regalo gratuito diario de experiencia ha tenido una actualización. No tengo más información y los developers no me han dicho nada. ¿Qué creéis vosotros que será? Se agregó una advertencia de 100 recompensas a las incursiones cuando se une un jugador que ya no tiene asistencias. Se agregó un botón de disparo siguiente al camino de sellos. Que en propias palabras de los developers nos dice, les mostrará la siguiente recompensa. No sé si es siguiente recompensa de las misiones diarias, siguiente recompensa del regalo gratuito de la tienda, no tengo ni idea. Aunque si os fijáis en el vídeo de los dos nuevos potenciadores, en la parte de abajo hay dos iconitos nuevos. Uno puede ser el botón de selección de los dos nuevos potenciadores y el otro puede ser este disparo siguiente. También se han añadido tiempos de carga de inicio mejorados. Las mejores de valor y las repeticiones ahora se mostrarán todas las opciones posibles en lugar de solo tres. Las minis que tengan ya todas las copias y estén maxeadas aparecerán en la grid con mucha menos frecuencia. Gracias. Y por último, optimizaciones adicionales, mejoras de rendimiento y correcciones de fallos. Obviamente está optimizado, mejor de rendimiento y corregido todos los fallos de la temporada anterior. Pero preparaos para que se viene una tonelada de nuevos bugs. Y aquí finaliza todo el sneak peek. Por favor, déjame en la cajita de comentarios todo lo que pienses de la nueva mini, sus talentos, la mazmorra de Solomon o incluso estos dos nuevos potenciadores de la tienda. Y además, os propongo un juego. Dejadme en la cajita de comentarios cuál va a ser el primer bug que tengamos en la temporada 8. Mientras lo escribes, yo me voy despidiendo. Si has llegado a esta parte del vídeo, muchísimas gracias. Campanita, like, comentario si te ha gustado y te recuerdo. Si quieres jugar en PC como juego y grabo yo los vídeos, tienes el link abajo en la descripción. Al igual que nuestra comunidad hispana de Discord, que ya somos casi 2.000 personas, pero es que siempre falta el más importante y ese eres tú. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!